9 y 31 minutos de la mañana señores, llegó al espacio favorito de nuestras queridas amas de casa y es que desde ya nos pondremos creativos, así que busquen papel y lápiz porque ya está con nosotros el experto en decoraciones y asuntos del hogar, mi querido Efren Delgado. Muy buenos días, buen día mío Osma, buen día. Bienvenido amigo mío, cuéntanos que nos vas a enseñar a hacer hoy. Bueno mira, la idea del trabajo del día de hoy es tratar de rescatar ese momento de la comida en familia, ¿sabes? Generalmente por el acontecer diario, todo el mundo está en una dinámica muy diferente durante los días de la semana y no hay chance de comer todos juntos, yo creo que habría que rescatar eso los fines de semana y hacerlo diferente. Es cierto. Es decir, que nuestra familia como unida y le demos un carácter muy particular, trabajemos de nuevo en nuestras mesas y pasemos un momento horrible. ¿Por qué no? Vamos a darle varios estilos, varias opciones para que la gente escoja en casa porque siempre hay tendencias y la gente quiere seguir esas tendencias. Las damos primero Mariel, tercero, está en número uno. Comenzamos entonces con la primera estación, mi querido. Tenemos esta primera estación. Esto es una mesa campestre. Es una mesa campestre, estamos utilizando una vajilla de estilo Tex-Mex, es decir, con ese tipo de combinaciones, algo cruda en cuanto a la pigmentación de la vajilla. ¿Qué te sugiere esto? Te sugiere una comida rica en sabores fuertes, ¿sabes? Donde esté la presencia del tomate, la cebolla, el aguacate. Es algo casi que mexicano. Perfecto. Entonces, a su vez, lo quise acompañar con esos frascos decorativos de encurtidos que son artificiales, pero que pueden otorgar un color diferente a nuestras mesas. Y tiene mucha durabilidad. Durabilidad. Esto puede permanecer en el tiempo muchísimo. Este, apoyamos todo eso, ya que los colores van a ser fuertes y si el alimento que vamos a ingerir igualmente va a ser de tonos vivos y vibrantes, en una mantelería, en tonos beige, algo claro, puede ser blanco si lo tienes en casa. La cuestión es encontrar un color blanco sobre el cual puedas apoyar esa vajilla muy colorida y ese alimento muy condimentado y bastante sabroso. Exactamente. ¿Qué quisimos crear aparte? Utilizamos unas tazas vacías, esas tazas las acompañamos de unos arbolitos que hicimos con unas varillas de café con leche, con unos vasitos plásticos, yeso, palito de naranja, unas peloticas de anime y algo de papel de cera. ¡Qué increíble! De cera, perdón. Utilizamos unos tonos más bajos, en este caso un pistacho y un turquesa para bajar un poco la intensidad de los tonos que vayamos a tener en el resto de nuestro mobiliario o de la alimentación. Es decir, ir acorde con la decoración de la mesa y la comida de ese momento. Y la comida es darle, es reforzar los colores y apoyar los sabores. Claro. De una u otra manera con la decoración que demos. Me encanta esta estación. Vamos a ver con qué nos sorprendes en la segunda estación. Vamos a la segunda estación. Bienvenido, Efraín, a mi comedor. Puedes estar haciendo, te puedes poner cómodo. A ver, es una mesa tradicional. Es una mesa tradicional. Estamos utilizando un tono ocre, un naranja ocre como base. A su vez lo estamos acompañando de unos individuales. La gente tiende a utilizar individuales o utilizar mantel. Puedes combinarlo. La cuestión, no existe una regla que no se pueda romper. ¿Y cómo se combinaría, Efraín? O sea, generalmente utilizarías tonos que sean hermanos o diametralmente opuestos. La idea es, por ejemplo, que utiliza un mantel azul, unos individuales en rojo para que la broma estalle en un balance de competencia de tonos. Pero deberías entonces acompañarlo con una vajilla blanca. Ok, para neutralizar. Para neutralizar. Siempre buscar un tono neutro para tratar de nivelar ese encuentro de tonos fuertes. Pero en este caso son tonos hermanos. Estamos utilizando un madera en nuestros individuales, acá al lado. El mantel estilo ocre, pero para contrastar empleé una vajilla en tono pistacho con bordes en azul. Y fíjate, el buen contraste que te hace es algo más soft, es algo más como para personas adultas. Más adultas, correcto. Sí, algo más suave, más... Más sobre, en serio. Como para una alimentación quizás llena de panes, mantequilla, ese tipo de elementos. Te sugiere... Café. Sí. Le quise acompañar y darle protagonismo a una panera, que es justo rescatar esas paneras dentro de lo que sea nuestra decoración y lo que sea nuestro uso de vajillas para el almuerzo o un desayuno. Una maravilla, Efren. Cada uno de los detalles que nos da son consejos perfectos para que lo apliquen allá en su casa. Efren, vamos a hacer una pausa acá con el experto, ¿ok? Y con estos tips para irnos a la cocina. Yo tengo el plato. A ver, tercera estación, una mesa natural. Esta mesa natural. Y ahorita lo acabas de decir perfectamente. Ese atún combinaría con esto absolutamente perfecto. ¿Por qué combinaría perfecto? Estamos haciendo alusión aquí a la naturaleza. Las servilletas hasta están colocadas de un modo natural, que parece que fueran plantas, para que se integren con el resto de los elementos. ¿Qué tonos utilizamos acá? Utilizamos una aceituna para el caso del mantel, utilizamos un ocre como base de nuestros platos, y nuestros platos como tal, tanto el plato llano como el plato hondo, tienen vetas como son las vetas internas de las hojas naturales. Exacto. ¿Sabes? Entonces, este se sugiere naturaleza. Quise crear algo más de contraste incorporando unas violetas dentro de la misma decoración que tenemos en la mesa, colocadas a través de estos potes de cocina, a los cuales integramos las pequeñas violetas. Le estamos dando protagonismo muy particular a la sopera. Ese elemento tiende a recordarte la casa de la abuela, tiende a recordarte a la tradición, al calor familiar. Muy poca gente la está utilizando hoy en día. Es justo que lo rescatemos dentro de lo que sean los elementos o baterías de nuestra mesa y podamos entonces darle el uso que se merece y disfrutarlo, por qué no, con un buen almuerzo en donde incluyamos una buena sopa. Es así, Efraín, pero al momento de comer, yo creo que tantos elementos, ¿qué se hace? ¿Se quitan de la mesa o permanecen en la mesa para poner la comida? Obviamente, por nuestra dinámica de televisión, lo tenemos que hacer en mesas pequeñas para que todo quepa. Pero generalmente tenemos en casa mesas de cuatro puestos que se prestan para que esté cómodamente nuestra sopera y los platos respectivos. La idea es que contemos con los elementos que nos den calidez y envenenen un poco ese momento de la comida con algo de belleza. Y que sean útiles. Por supuesto. Al momento de servir, perfecto. Tercera estación lista, vamos a pasar a la cuarta estación. Vamos a la cuarta estación. Yo estoy súper cómodo acá en la cuarta estación, esto se llama Mesa Industrial para Chicos. ¿Por qué ese nombre, Efraín? ¿Por qué Industrial para Chicos? Porque estoy incorporando muchos metales. Generalmente en las casas están balanceadas las cantidades. Hay chicas y chicos y entonces ahí se puede jugar con las flores y los varones tienden a aceptar un poco más que haya la inclusión de elementos florales o colores que no sean muy masculinos. Pero cuando en una casa hay una mayor cantidad de varones, entonces justo contemplar una decoración que vaya a ser los azules que incluyan los metales como lo hicimos aquí a través de los especieros o los elementos para el aceite, el vinagre. Todo ese tipo de cosas que nos sugieran como el trabajo rudo. Como si tiene, no sé, un mototractor aquí sobre la mesa. El aceite de oliva también. Hasta podemos colocar el aceite, no como, ¿por qué no? En una aceitera. Claro. Para que le coloquemos a nuestra ensalada o cualquier otro elemento. Tener una cafetera también. En ese carácter metálico en estos elementos. Le incorporamos también las servilletas de Vichy, las muy típicas de picnic, para que tenga ese carácter bastante informal de los chicos. Y se lo colocamos a modo de acordeón y pisado con el plato a un lado. Se va a ver bien, va a dar un aspecto desenfadado, un poco más suelto, no tan formal. Y a su vez lo quise acompañar de un plato blanco llano, limpio totalmente. Y un plato metálico para la parte interna. Vasos totalmente limpios de cualquier tipo de impresiones o de trabajo de calado. Sencillito, en forma de highball. Es decir, son los vasos altocilíndricos. Leida es darle entonces ese toque más masculino. Más masculino, más informal, más desenfadado. Y con esos tonos azules. Maravilloso. Efraín, muchas gracias. De verdad, me gustaron mucho estos consejos de la mañana de hoy. Yo creo que cada una de las propuestas innovadoras, diferentes, cambiar siempre la monotonía del hogar. Exactamente. Y para que la gente tenga un desayuno o un almuerzo en familia y con belleza. ¿Por qué no? Eres lo máximo, Efraín. Todos somos lo máximo. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso tendremos un foro muy especial. Escuchen esto. Me voy a casar. ¿Sí? ¿Y no sé por dónde comenzar? Claro, el año que viene, me imagino. Bueno, por cierto, más adelante tendremos en nuestro estudio al dúo Jesús y Jorgi. O en algún momento. Para presentarnos un nuevo sencillo promocional. Ya venimos con más de portadas, amigos. ¿Por qué no me puedo casar? No, no, sí, claro. Pero... Pero...